Olimpia, donde el entrenador Pedro Troglio repitió que esperará hasta el 2 de enero a David Flores y además dijo esto de los jugadores que podrían salir del club. No, bueno, por ahora nosotros estamos tranquilos, no se está yendo nadie, están todos, iremos viendo si alguno me manifiesta la necesidad de jugar, todavía nadie me manifiesta, el único David Flores que me dijo que tenía dos o tres posibilidades, y le di hasta el 2 de enero, si el 2 de enero no se presenta, iremos a buscar a alguien en el reemplazo de él y ya no hay lugar. Al mismo tiempo dijo, que ya habló con la directiva de su equipo, que no presten jugadores del club, si después generará una polémica porque no deben jugar contra ellos. Yo no sé, eso es una decisión del club, yo lo que le voy a recomendar al club, que si va a terminar complicándose por prestar jugadores gratis, pagando sueldo, y después va a terminar padeciendo que todos hablen de vos, que no merece ganar el pentagonal y estas cosas, entonces estamos todos, no presten más jugadores. No le presten jugadores a nadie, y juguemos el que juegue, que estén acá en Olimpia todo el campeonato. Pero bueno, porque la verdad que quedás en el medio, si en un club que presta, que favorece a los clubes para prestar jugadores, y terminás quedándote en el medio todavía con crítica, es mejor no prestarlo.